Continúan los reportes de enormes estructuras que están siendo detectadas cuando intentan ocultarse entre las nubes. Desde la ciudad de Sapporo, en Japón, la tarde del lunes 6 de marzo del 2023, un residente de esta localidad registró como un gran objeto busca pasar desapercibido situándose entre un banco de nubes densas. Un detalle que lo pone el descubierto es la línea que rodea la parte media de su circunferencia. Si tomamos como referencia el edificio que se observa en la zona inferior, podemos determinar que el tamaño de este objeto es enorme. ¿Cómo puede una estructura de tales dimensiones permanecer estática en el cielo sobre una zona urbana sin emitir ningún tipo de ruido? Una peculiaridad de esta grabación extraordinaria es que podemos apreciar cómo este objeto se retira lentamente hasta desaparecer por completo. Observe con mucha atención. Como señalamos en las últimas semanas, los reportes de estos objetos, denominados también como ovnis nube, se han incrementado de manera notable. El lunes 20 de marzo del 2023, desde la localidad del lago de Jacales, en Chihuahua, Cecilia Grajales, quien caminaba por la zona acompañada de un grupo de amigas, obtuvo dos fotografías muy claras y nítidas de un extraño objeto en forma de disco, el cual llamó su atención ya que este se encontraba rodeado de una especie de vapor simulándose en una nube. Sin embargo, como sucede en casos anteriores, es su forma lo que las pone al descubierto. El análisis de la imagen tratada con inteligencia artificial permitieron definir con mejor detalle sus características. Sin duda, se trata de un gran disco que expone un borde en la zona media de su estructura. Nuevamente nos preguntamos cómo puede sustentarse en el aire sin generar sonido alguno. Curiosamente, ese mismo día 20 de marzo del 2023, desde el municipio de Bilbao, en España, fue registrado uno de estos espectaculares ovnis nube frente a las costas de esta localidad. La claridad en la imagen permite observar a detalle sus características, las cuales destacan por la gran claridad en los bordes del objeto, la zona sombreada en la zona inferior y la superficie plana en la zona superior. Un gran objeto tratando de no ser descubierto, oculto entre las nubes. Sin duda, estamos ante una serie de evidencias extraordinarias que demuestran el alto nivel de tecnología de las inteligencias que controlan estos objetos descomunales, los cuales se ha sugerido por parte de analistas e investigadores que están tratando de pasar desapercibidos para no causar temor entre los testigos. Pero como siempre, usted tiene la mejor opinión.